bien que mamián y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos hermano! GOOOOOOOL Damas y caballeros, GOOOOOOOL Del flanco número 10 2 minutos, vamos 1 a 0 Parémoslo a la pelota ahí, sentémoslo ahí a frente a la pelota Echle, tengo cambios eh No, es que no vino nadie Jajajaj Y listo Así Bien Vamos Vamos No dejemos que descomode Vamos, le quedemos, le quedemos Ahí, ahí, ahí Para, para, para Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo El que levanta, el que levanta Vamos arriba, Alfredo Quanto Árbitro, la pelota va arriba El árbitro no sabe las reglas, eh No, y a mí que no Ay, nene 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 ¡No, man! ¡No, man! ¡Ey, vamos a su ne! ¡Ey! ¡Anime, no, man! ¡Que se pongan las pinas! ¡Que ven! ¡Que ven! ¡Cuando sea así mejor jueguen! ¡Que ven! ¡Que ven! ¡Que ven! ¡Ey! ¡No, man! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Seguro Pepe! ¡Vamos! 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 ¡Aaaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es roja! ¿Y por qué se lo ha pegado? ¿El está buscando? No, hombre. Está bien, árbitro. Ni uno ni otro pelee. Uno y uno para afuera, así nadie pelea. Eso es todo, árbitro. Lo demás que ha hecho está puro mártir. El esquí morir está bien. Sí, no saben la reina. Sí, no saben la reina. ¿Cómo que para allá? ¡Vamos! 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 El peruato no sirve hijo, esa la tuya ve. Mira ahí Checo, mire ahí Checo! Esta, esa no sirve. No, no. No, no! Dejamos, dejamos, dejamos. Se nos falta. Se nos falta. Sí, sí. Sí. Ella no puede jugar a entrar juntos. No, no puede, es una mamaria a ti. Aquí está mamaria, hasta acá. ¡Vamos, vamos! nos vamos 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 5 dice? a 7 ok alvitro 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 y no van a dar chance en que el meme te contiene tienen que ponerse en la pina volvamos 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 esta empezando hey carlos por allá que pasa que pasa vamos a empezar a entrar en los peones vamos a empezar a entrar en los peones hey jugamos la pelota ahí es que no se sabe la nila el sol está vengando allá ahí el árbitro ahí el árbitro no está atacando no le saca no le saca no le saca no le saca hay que salir a chicalo hay que salir a chicalo no, hombre, que no tiene miedo no, hombre, que no, hombre, que no, hombre no, hombre, que no, hombre